El mar de lo que espero Si tan solo te animaras a verte al espejo Entendrías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie como tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú David Orozco y la vieja escuela Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Llenas con tu miel mis besos estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entendrías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte 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 Ni puedo dejar de mirarte